Los dos equipos han estado muy igualados, habéis tenido momentos de mucha posesión y al final se ha acabado decantando por una jugada aislada, un penalti que os deja sin sumar nada positivo. Sí, la verdad es que para nosotros otro golpe duro. Creo que el equipo, sobre todo el primer tiempo que nos estaba acostando como visitantes, creo que hemos competido bien, hemos sido intensos y hemos intentado tener volumen de acercamientos. También situaciones de balón parado y es verdad que en el segundo tiempo, cuando se ha empezado un poco a romper el partido, creo que el Burgos ha empezado a transitar, ha empezado a coger esas segundas jugadas y ha tenido acercamientos. Es verdad que ahora estamos de que no, necesitamos generar mucho para tener ocasiones claras y al final un penalti, una expulsión y cuando estás de que no, la verdad es que todo sale al revés. Buenas tardes, cabrón Palacios de Diario Burgos. ¿Cree que le está pasando lo mismo o ve alguna similitud con el inicio temporal del año pasado en el mirandés? No, no, es diferente, no, es diferente porque hay otro perfil de jugadores con más experiencia. Bueno, es verdad que cuando las expectativas son muy altas de estar arriba desde el principio y van pasando las jornadas y no consigues ganar, no consigues ganar, pues bueno, la sensación un poco de frustración es mayor. Creo que son dos contextos completamente diferentes. Aquello era yo creo que más por inexperiencia y esto puede ser un poco más por esa sensación de la obligación de estar arriba cuanto antes y la verdad es que nos está costando mucho y bueno, falta ese punto de confianza que te hace ser mejor. Buenas tardes, Raúl González, en directo para Tiempo de Juego en Cope Burgos. Me gustaría que nos hicieran un análisis de qué le ha parecido la jugada del penalti, si le ha parecido penalti o no le ha parecido penalti. No, no lo he visto, no lo he visto, no lo sé. Entiendo que será penalti si no el VAR lo hubiese corregido, ¿no? La verdad es que no lo he visto, he visto que han saltado los dos y no te puedo decir más. No, gracias, hasta luego. Buenas tardes, míster. Juan Abril de la Ocho Burgos y de Onda Cero. Bueno, otra victoria, dando buena imagen, derrotando un equipo que está pensado para estar muy arriba en la clasificación, otra vez portería cero, bueno, prácticamente todas son notas positivas en el equipo. Sí, nos tenemos que ir muy contentos. Tres puntos, es que además he hecho el resumen perfecto. Tres puntos, que es lo que queríamos ante un grandísimo rival, que nos ha hecho trabajar muchísimo, nos ha hecho sufrir muchísimo, pero el equipo ha sufrido cuando lo ha tenido que hacer y, bueno, creo que la segunda parte, hemos hecho muy buena segunda parte. Creo que les hemos tenido mucho más tiempo en su campo que en el nuestro. La primera parte nos costaba salir, no triangulábamos, no teníamos el balón. Creo que estábamos un poco atenazados. Sí es cierto que, bueno, hemos tenido dos, tres chispazos al principio del partido, con el palo de Grego, pero, bueno, en el descanso hemos dado un paso hacia adelante, hemos defendido más altos, hemos podido también transitar más, llegar más. Y, bueno, pues llega la jugada de Fer, que no acaba de hacer gol, el penalti y luego, bueno, ellos tenían que venir a empatar y el equipo ha sabido sufrir muy bien y los jugadores que han entrado desde el banquillo, pues nos han aportado muchísimo. Eso es lo que les voy a pedir. Los minutos que jueguen, que estén corriendo, presionando, saltando, estoy muy contento por los tres puntos y por la actitud de todos los jugadores y de todo el grupo en general. Buenas tardes. Hola. Camilo Palacios, Diario de Burgos. Tal vez no se ha visto un equipo tan incisivo, que haya creado tantas ocasiones como otros días, pero le refuerza también el hecho de no haber concedido el gol, y más en la rueda de prensa, que decía usted que no es un equipo vulnerable el Burgos. Hoy lo ha demostrado. No sé si le viene bien para reafirmar ese trabajo defensivo también. Sí, siempre hablamos lo mismo. Cuando cometes errores o cuando te equivocas o cuando te caes, tienes que levantarte y tienes que aprender de esos errores. Yo creo que el equipo ha entendido a la perfección el equipo que iba a tener enfrente, cómo nos iba a jugar, qué aspectos del juego nos iban a hacer sufrir, y creo que hemos defendido muy bien el área, sus centros, y quizás en la primera parte hemos estado demasiado bajos y nos ha costado el salir, pero en la segunda parte lo hemos conseguido y de ahí que hayamos tenido más ocasiones. Esta liga es muy igualada, es muy complicada, pero nosotros sabemos que tenemos buen equipo, que si hacemos las cosas bien y sacamos nuestras virtudes a relucir y escondemos un poquito esos defectos que todavía estamos poniendo, que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, creo que vamos a hacer una buena temporada y que vamos a disfrutar. Y este equipo ha demostrado, porque hizo tan buena temporada el año pasado, sabe sufrir, sabe defender el área y sabe defender muy bien. Buenas tardes, John. Hola. En directo para Tiempo de Juego. Me imagino que la mayor satisfacción será el ver cómo semana a semana se van acoplando los engranajes hasta que se crea esa estructura que me imagino que tiene usted en la cabeza. Y se reafirman cuestiones como la que decía usted en la previa, de que este equipo sí que sabe defender. Hoy se ha demostrado en la recta final del partido donde había que aguantar como estaba volcado en nuestro área del equipo rival. Y sobre todo, cómo al cabo del tiempo se va viendo que el equipo puede dar todavía más de sí, incluso con este rival, que quizás a priori hubiéramos dicho que no es de nuestra liga, pero estos tres puntos saben a gloria y quién sabe dónde acabará cada equipo luego al final de la temporada. Bueno, nosotros no vamos a mirar más allá del partido del fin de semana que viene contra el Albacete, que será también un rival durísimo. Sabíamos que el Eibar estaba necesitado, que tiene una muy buena plantilla, un gran cuerpo técnico, pero al final todos los equipos trabajamos muy bien, también tenemos nuestras virtudes y vuelvo a repetir, si sabes explotar esas virtudes, pues vas a tener muchas posibilidades de poder conseguir los tres puntos. Esto es una maratón, estamos en el kilómetro 5 y nos queda mucho por recorrer y el equipo va dando pasos hacia adelante. Y lo que más orgulloso y contento estoy es que cuando se cae, cuando comete un error, el equipo reacciona y quiere y no se lamenta y acepta la crítica y acepta ese error que ha podido cometer y sabe que no lo tiene que hacer otra vez. Y eso es aprender y eso es mejorar y eso es lo que está haciendo el equipo y es de lo que más contento estoy. Yo lo dije desde el principio, los jugadores, las ganas con las que vienen, los pasos hacia adelante que quieren dar todos los días, quieren mejorar, quieren entrenar. Es que estoy muy contento por todo el grupo, por los jugadores, el staff técnico, el médico. Es que veo una sintonía muy buena, que fue lo que vi el año pasado en este club y lo que pensaba que iba a pasar este año está sucediendo y eso no lo podemos perder. Tenemos que seguir de la misma forma y nada, dar la enhorabuena al equipo y también a la gente porque en los momentos difíciles que Leiva nos ha apretado, nos ha levantado y lo hemos dicho. Entre todos conseguiremos los objetivos seguro. Hablabas de la aportación también de los jugadores que han salido desde el banquillo. Ha debutado Esteban Sabellich, es verdad que ha jugado pocos minutos, pero ya se ve lo que puede aportar, ¿no? Esa experiencia, ese oficio que tienen en la línea de centrales, ¿no? Sí, quizás era un poco prematuro porque viene sin hacer la pretemporada. Lleva pocos días con nosotros, pero bueno, para esos minutos pensamos que nos podía ayudar y así ha sido, ¿no? Cómo ayuda al equipo hablando con los compañeros, cómo disputa arriba, cómo defiende el área. Bueno, lo que sabíamos, ¿no? Nos va a dar también jerarquía. Se ha acoplado perfectamente al grupo. El grupo le está ayudando a ello y él le está poniendo todo de su parte y con los pocos días que lleva, parece que lleva desde el 3 de julio con nosotros. Por eso también estoy muy contento. Cuando se viene un proyecto nuevo nunca es fácil en Oviedo, por lo que fuera no tuvo suerte, ¿hasta qué punto le quita a usted cierta ansiedad o presión estos siete puntos que ha conseguido el Burgos? No sé cómo lo vive o si lo vive con normalidad. Bueno, intento vivirlo con normalidad, ¿no? Yo creo que no hemos hecho nada todavía. Queda un trayecto muy largo y hay que disfrutar porque sabíamos que era un partido importante, que necesitábamos esos tres puntos, que teníamos un rival muy fuerte enfrente, que nos vienen partidos dificilísimos y que era importante conseguir los tres puntos. Intentamos estar tranquilos en la euforia y también con la tristeza, ¿no? Y es nuestra profesión, la llevamos por dentro, pero bueno, hay que disfrutar la victoria hoy que cuesta muchísimo. Ya lo hemos visto, lo que hemos tenido que sufrir y trabajar para conseguir tres puntos. Me gustaría que analizara las dos jugadas polémicas, por así decirlo. El penalti, si le ha aparecido o no le ha aparecido penalti. Y luego la falta sobre Ander, que se cobra al final con una amarilla. No sé si a usted le pareció que se quedó corto de esa amarilla, si le hubiera parecido que hubiera sido más merecedora de la roja, aunque al final el jugador ha quedado expulsado por una jugada posterior. Y luego que me haga una valoración del partido que ha hecho Kevin Appen. Bueno, empiezo por la última, por Kevin. Kevin lo hablábamos esta semana. Todos los jugadores quieren jugar y todos los jugadores quieren tener el máximo de minutos posible. Kevin ha sido de los jugadores que se ha incorporado más tarde, que tiene que ir poco a poco, ponerse al nivel físico del equipo. Él es un atleta y está prácticamente ya al 100%, ¿no? Pero bueno, el equipo está haciendo buenos partidos y él le está tocando entrar desde el banquillo. Y lo hablamos esta semana. Yo lo que quiero es eso, que los jugadores que entren del banquillo nos ayuden. Y que salga y que apriete y que corra y que salte. Muy contento. Ya lo he dicho, no solo Kevin. Todos los que han entrado del banquillo han entrado muy bien y nos han ayudado. El penalti, bueno, tiene el pómulo abierto a tieza, así que habrá habido algún golpe. Y si ha sido con el codo y el árbitro lo ha visto, pues entiendo que es penalti. Y si el bar no le ha dicho nada, luego lo veré. Y la expulsión en el centro del campo, que no ha sido en directo, para mí parece que puede ser, ¿no? Porque es su último jugador. Si es cierto que es el centro del campo, no sabemos si hubiera recorrido 50 metros y hubiera hecho uno para uno con el portero. Pero también entiendo que la entrada también era dura. Que no solo puedo ser el último jugador. Pero bueno, si lo han entendido así, pues es que era amarilla solo. ¿Puedo preguntar más? Vale, gracias.